Buenas tardes, compañeros. Como siempre, es un gusto trabajar con todos ustedes. A mí regularmente no me gusta contestarle a los compañeros cuando tienen una opinión que, aclaro, es personal, o sea, es la opinión de la compañera diputada Reina Duran, la cual es muy respetable, como todas las opiniones. Entonces, cuando alguien señala, sobre todo temas que pueden tener implicación legal, pues está obligado a comprobar. La persona que señala está obligada a acreditar. Y si no acreditas y solo te expresas, pues entonces pudieras estar incurriendo en una difamación, en este caso, entonces invito a la compañera a que, bueno, ella ya lo sabe, tal vez no tengo por qué decírselo, A mi percepción legal, no existió ninguna irregularidad en el trabajo, eso, trabajo que desempeñamos. Una iniciativa de un compañero que tenía que ser atendida, la cual no fue atendida por la compañera, porque convocamos, yo pedí el receso, igual, de igual forma ahí pedimos una, una pronta reanudación de la, de la comisión, la cual no hubo, y tenemos un término legal para conocer el asunto. Como sea la votación, la obligación de la comisión, no de la presidenta, de la comisión, era conocer el asunto y darle el tratamiento legal que corresponde, por el término legal que tenemos. Es por eso que como lo marca el artículo 74 de la ley orgánica del poder legislativo, legislativo, las decisiones de las comisiones, la tienen la mayoría de sus integrantes. Y en esa sala de comisiones, éramos la mayoría de los integrantes. La presidenta, si bien es cierto, convoca, había una convocatoria, yo no convoqué, este, y realizamos los trabajos pertinentes, que es lo que nos corresponde como diputados. Quien señale actos de corrupción, quien fuera la persona que lo señalara, ya sea parte integrante de esta decimosexta legislatura, o cualquier ciudadano que así se sienta agredido, en sus derechos por alguna situación, lo invitamos a recurrir a las instancias legales y los procedimientos que corresponden para acreditar. Pero señalar sin comprobar, pues es igual que difamar. A veces, la democracia es difícil para muchos de comprender. Muchos no la comprenden, no tienen esa tolerancia, no tienen esa sensibilidad de comprender que la democracia es el poder del pueblo, el pueblo pone, y el pueblo nos puso, y el pueblo te puso a ti por morena. Y a muchos no les gusta la democracia. Y cuando no se hace sus caprichos, entonces es cuando deciden, pues en este caso, señalar, denostar, desvirtuar las situaciones que suceden, porque son meramente caprichos, cuestiones personales. Y al fin de cuentas, la democracia es clara. Eligió, nos eligió a nosotros, eligió a nuestros partidos. Se armaron los grupos parlamentarios. Con democracia se votaron las comisiones y quienes las iban a integrar. Porque de eso se trata la democracia. Si hay personas que no les gusta, pues yo creo que deberán resolver sus problemas solitos. Es cuanto.